En primera vuelta fue aprobado un proyecto de ley que otorga la caza por cárcel a las madres cabeza de familia quienes hayan sido condenadas por delitos menores. En tal sentido se adoptarán acciones que las escarcelarán, gracias a las medidas en materia de política criminal y penitenciaria que modificará y adicionará al Código Penal la Ley 750 del 2002 y al Código de Procedimiento Penal que le otorgará beneficios por su condición, explicó el ponente y uno de los autores, el senador Rodrigo Lara. Tiene por objeto básicamente adoptar acciones afirmativas para las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria. Recoge básicamente recomendaciones de las Naciones Unidas, recomendaciones del CICR y se enmarca dentro de los acuerdos de Bangkok de las Naciones Unidas, tendientes justamente a establecer medidas afirmativas para las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y recoge, por supuesto, una situación dramática, triste y desgarradora que se vive en los centros penitenciarios del país. Entre otras, busca la resocialización y evitar la reincidencia, además de ser una herramienta para descongestionar las penitenciarías y establecer una nueva política que permita la no descomposición familiar y que los hijos de las internas no sigan un camino errado hacia la delincuencia ante el abandono forzado de sus madres. Definimos básicamente una pena sustitutiva para mujeres cabeza de hogar pobres que efectivamente tengan el cuidado y la responsabilidad de sus hijos cuando se encuentren judicializadas o se encuentren procesadas y condenadas por delitos que podemos considerar menores, que no impliquen violencia, por supuesto, y que sean o tengan penas inferiores a los seis años. Este proyecto de ley también contempla unas situaciones que deben cumplir las internas para que puedan ser beneficiarias de esta iniciativa parlamentaria. Se le podrán imponer, además, otro tipo de restricciones, no residir o acudir a determinados lugares, que eso me parece muy interesante, no salir del país sin previa autorización, y participar, y esto es muy bonito, en programas especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia o consumo problemático de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas si cuando la dependencia haya tenido relación con la conducta. Es decir, esto es algo que busca mejorar sustancialmente a la persona. Otro aspecto que contempla el proyecto de ley es que sea una acción humanitaria y coincidente con la cruda situación que padecen las reclusas lejos de sus familias. Es que esta sí que es una solución práctica para el drama del hacinamiento carcelar, para la condición de estado de cosas inconstitucional que ha advertido tantas veces la Corte Constitucional y que tiene a seres humanos, más de 140.000 de ellos, en condiciones infrahumanas, y sobre todo para las mujeres que están en esas condiciones infrahumanas, además cabezas de familia. De manera que es un proyecto humanitario. Realmente las mujeres hoy en día que entran en esta clase de delitos, como usted lo anunciaba, son muchas que lo hacen más por necesidades que pasan en sus familias que por realmente tener el ánimo y la voluntad de delinquir. En el mercado de las drogas particularmente se meten muchas mujeres para buscar un sustento económico y teniendo en cuenta que su posición social es marginal, tienen bajos índices de escolaridad, ingresos inferiores a salarios mínimos. De manera que la implementación de un servicio comunitario que pretende reducir los índices de encarcelamiento, prevenir la reincidencia y tratar las causas del comportamiento delictivo, creo que nosotros debemos apoyarlo.